¿Tienen ustedes alguna medida para compensar la subida del precio de la luz, que según todos los expertos va a continuar en los niveles en los que ahora estamos hasta por lo menos marzo de 2022? ¿Alguna medida distinta de lo que les ofrece Sánchez, que debe de ser que abran sus comercios por la noche? ¿Han estudiado ustedes qué impacto va a tener esta subida de la factura de la luz en el comercio? ¿Han tenido ustedes en cuenta o están preparados para el impacto que esta subida puede tener en el empleo? En la Estrategia de Madrid por el Empleo, que para los próximos años va a presentar hoy usted en la Puerta del Sol, ¿hay alguna medida específica? Si entrasen los comerciantes de la Puerta del Sol a esa presentación, ¿encontrarían algo que les permitiera pensar que ustedes les van a ayudar de alguna manera a afrontar el coste de la subida del precio de la luz? Gracias, señora Cuartero. Señor consejero. Yo estoy segura que los comerciantes le agradecen a la señora presidenta haber abierto, pero yo lo que quiero es que sigan abiertos. Mire, un comercio medio de 100 metros cuadrados ahora mismo, la subida del precio de la luz le va a suponer lo equivalente a la nómina de uno de sus empleados durante un mes en coste anual. Si ese comercio, si eso en vez de un comercio es una peluquería, esto se va a transformar en tres nóminas. El coste de tres empleados durante un mes es lo que va a haber que sufragar con la subida del precio de la luz. Pero es que, además, si esa peluquería está dentro de un centro comercial, llegamos a las cuatro nóminas que vamos a tener que aportar en cuestión de la subida del alba. ¿Cuántos salones de peluquería creen ustedes que se pueden permitir esto? ¿Cuántos de ellos, que además van a perder clientes dentro de Madrid Central, van a poder seguir abiertos? Yo entiendo que, a lo mejor, el señor Carmeida, que ahora quiere ser el nuevo Coletas, no le preocupe que cierren las peluquerías dentro del Madrid Central. Pero es que a nosotros sí. La presidenta ha dicho que lo que hacía ella era una declaración de intenciones. Señores, ha llegado el momento de pasar de las intenciones a los hechos. Muchas gracias. Gracias.